El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido universitario versus Alianza Lima que corresponde a la jornada número 3 de la Liga 1 de Perú así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Perú será transmitido a través de Gol Perú, mientras que en México y Estados Unidos será transmitido a través de Fanatees como también por Gol TV y en el resto de los países de Centroamérica como también Sudamérica será transmitido a través de Gol TV así que en este momento también les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando todos los equipos en la jornada número 4 donde el equipo universitario estará enfrentando a Melgar y el equipo de Alianza Lima estará enfrentando a Unión Comercio así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!